¡A la río! ¡A la río! ¡A la río! ¡No, no! ¡A la río! ¡Es un hombre! ¡Bien, bien, bien! ¡A la río! 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 ¡ Y estas palabras las había repetido una y otra vez Y quería que este sueño se hiciera realidad En el nombre del Señor Jesucristo Y mis hermanos y yo y mis socios Queremos hacer esta entrega de esta unidad de casa Para que es como un regalo al agradecimiento Y al esfuerzo que usted siempre puso Cuando lavaba heno, cuando despegaba cacahuate Cuando lavaba en el río o en el cacahuate Para que mis hermanos y yo tuviéramos que comer Gracias a que usted nunca se dio por vencida Nosotros nunca, aún en la pobreza, nunca tuvimos O nunca nos hizo falta un día en que nosotros no tuviéramos comida Y esta casa es en nombre de todos mis hermanos Te la estamos siguiendo a usted, mi madre Porque usted es la mejor madre del mundo Y este, bueno, yo quiero que aquí usted viva Feliz, en France Y para siempre Así que aquí está la cajita Ahí está, ahí está la llave Ah, primero corte la Corte la cintita Corte la cintita ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.